En diferentes rincones de México, ocurre una tragedia silenciosa. Miles de niños, como Lucía, pasan su infancia trabajando en vez de ir a la escuela. Donando 75 pesos al mes, ayudará a cambiar la vida de Lucía y de muchos niños mexicanos como ella. Con su apoyo, podrán aprender y jugar en vez de perder su infancia trabajando. Aportando 75 pesos al mes, usted ayudará a cambiar el presente de muchos niños en México. Tenemos que hacer algo hoy. Mañana. Puede ser muy tarde. Llame ahora al 01800 088 7667. Porque todos los niños en México tienen derecho a recibir las mismas oportunidades para un futuro mejor.